Ligeros cambios de temperatura en toda la provincia de Alicante. ¿Qué tal? Y saludos desde la explanada de España, uno de los lugares más emblemáticos de la capital alicantina. La explanada de España se construyó sobre el antiguo dique durante la primera mitad del siglo XX. Más de seis millones y medio de teselas dibujan un mosaico ondulado de colores rojo, azul y blanco. Esto da una seña de identidad para los alicantinos y un símbolo del turismo en la ciudad. Ya en cuanto a las temperaturas, no experimentaremos grandes cambios aquí en la capital alicantina. Y en la jornada de mañana lucirá completamente el sol y los termómetros registrarán valores entre los 27 grados de máxima y los 16 de mínima. El viento soplará de forma suave y lo hará de dirección sudeste. Ya de cara al fin de semana nos espera un sábado soleado que dará paso a un domingo con intervalos nubosos. En cuanto a los termómetros, el sábado registrarán valores entre los 27 grados de máxima y los 18 de mínima. Eso sí, se espera un domingo totalmente caluroso ya que los termómetros subirán hasta los 30 grados de máxima. En cuanto al viento, el sábado soplará de forma suave y lo hará de dirección sur y el domingo de dirección este.